¡Otra! 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 Como el agua que se evaporó, la moneda que lancé al aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar trabó, como los romances se han mirado, los errores que ya acudió de ti, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre, vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado. Como la cigüeña que emigró, y mi voz sobre el acantilador, ese golpe con efecto, la hoja que cayó y voló, como todo el bien que probaste, la luz en cada amanecer, mis días de fragilidad. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre, vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado, vuelves, vuelves siempre, siempre vuelves, siempre vuelves, 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 vuelves siempre, siempre vuelves Como el agua que se evaporó Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad a mirarte y contemplar en tus ojos despejadas mi mirada Y hoy me digo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco Para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, de sonrisas y de estrellos de cristal Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad Y no comprendes Y no comprendes Y si tu te bija, que tú no ves Y te quiero seguir comiéndote a besos Y tú, que no ves Y te quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte, lo suficiente es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien fuera con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre los que rastrean mi cama, cada noche y cada día despertar. Y es tu sexo, no tu sangre que se adentra, que te gira en los huecos más oscuros de ti, y mirar y no comprender. Y es tu risa, no tu sangre que impugna que hay alegría, que hace girar los rincones de mi vida. Y es tu que nuestro sangre quiere invadir felicidad, mis días. Vamos, cuatro, tres, cinco. Eres tú quien me envuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu tierra, con el pasado, con la suerte, 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 con la suerte. Muchas gracias.